La lectura ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? Debo reconocer que no solo en esta pandemia la lectura es una gran aliada, pero la pandemia me ha permitido redescubrir algunos autores y algunos libros que estaban guardados y casi ocultos. Estoy releyendo, uno llamado Huacas, Diablos y Muertos, alteridades significantes en el mundo andino y otro libro de César Sondererger, también vinculado al diseño precolombino, que es un catálogo de iconografía meso, centro y sudamericano, de editorial Corregidor. Libros que para mí hoy día están siendo de referencia y que están generando una influencia y un aprendizaje realmente motivador. La verdad que cada mañana que los abro y leo y tomo apuntes o observo las imágenes, bueno, va creciendo en mí cada vez más el interés por todas estas temáticas. Leo todo el tiempo, no precisamente en libros, pero estoy en estado de lectura continua, leo el pedacito de sol que entra por la ventana en este momento. Este tiempo nos está poniendo otra vez en unas maneras de lectura más conectadas con el cuerpo. Eso es algo de agradecer dentro del distanciamiento social y las cosas tristes de la pandemia. Conectar con esa otra forma de lectura que es el mundo y lo pequeño, porque lo macro parece imposible de entender ahora. Y lo encriptado parece difícil, no podría leer una novela decimonónica de ninguna manera en este tiempo, ni nada demasiado conceptual, porque lo sensorial es lo único que me conmueve en este momento, en este tiempo. Entonces creo que me gusta leer así en modo intenso la vida cotidiana y que me gusta leer poesía, me gustan muchísimo los textos breves, agradezco enormemente la gente que se toma el trabajo de escribir en los bordes del ensayo, la poesía, en esos bordes que en este momento a mí me resultan, ya que los otros bordes son infranqueables, estos bordes expandidos que exploran zonas nuevas, ese movimiento es de agradecer. ¿Y con sus bibliotecas? Bueno, aprovechando que me estaba mudando, tuve que rearmar la biblioteca. Así que esa construcción nueva del orden de los libros que uno va leyendo y coleccionando y acopiando, bueno, me hicieron nutrir de una cantidad de autores que tenían deuda, como por ejemplo Borges, del cual estoy leyendo ahora las conferencias. Una de las que más me impactó es la que hace referencia a la ceguera y otra, la que hace referencia a las mil y una noches, donde cuenta que uno de los cuentos más famosos, que es el de la lámpara de Aladino, parece que no forma parte, digamos, del origen de la compilación de cuentos populares que se hicieron en esa época, sino que uno de los compiladores escribió ese cuento que terminó siendo uno de los mejores y conservando a su vez el espíritu de esa mitología. Justo se vendió mi casa de muchísimo tiempo y me compré una casa nueva. Estoy en ese medio, todavía no me mudé, pero estoy en ese medio y por eso tuve que desarmar muchas bibliotecas. La primera biblioteca, que es la biblioteca que era de mi mamá y que yo guardaba de manera atesorada, la tuve que desarmar y tiré libros. Me quedé con una muestra, digamos, porque está bueno desprenderse. Hay libros que uno tiene, no sé por qué, si no los va a leer nunca. Y también acomodé mi biblioteca personal y regalé libros. Hay tanto que sobra, juntamos cosas. No sé, parece que los libros fueran objetos sagrados y quedan ahí puestos como santitos en las paredes. Y no son. Hay que desprenderse más fácil de los libros, eso me parece. Hay un núcleo duro de la biblioteca que ese sí, no me lo desprendería, pero para comprar libros, no sé, hay que desprenderse un poco de los que uno sabe que ya no va a volver ahí. ¿Descubrieron algo que no recordaban? Otro libro vinculado a las temáticas del noroeste argentino es Mujeres Bordadoras, de Caspalá, Santana y Valle Colorado, de la zona de Jujuy, Argentina. Bellísimo, con una fotografía fantástica, es una edición impecable. Y un imaginario por descubrir en torno a estas costumbres de estas mujeres bordadoras, que en pequeños pueblitos guardados y ocultos entre los valles de montaña de Jujuy, hacen unas creaciones increíbles, que curiosamente tienen, pese a que pareciera ser algo tan autóctono, tiene origen en una combinación de la influencia cultural, primero de la invasión de los españoles a México, y luego desde México los españoles llegando a América del Sur. Así que ese viaje trajo aparejado la influencia de la costumbre española, habiendo estado pasado por México, y ahora con los agregados que estas bordadoras argentinas, que se han apropiado de este discurso visual, gráfico y representativo de la zona, porque lo que hacen es bordar flores y guardas inspirados en motivos del lugar. Creo que el mayor descubrimiento, todavía no sé qué más descubrí, pero una cosa que estoy descubriendo ahora es cantidad de banalidad que tenemos las personas que estamos en zonas de la cultura, y nos parece que lo que acumular funciona. Y la verdad es que cada vez más creo que lo que se lleva puesto en el cuerpo es lo único que interesa, y lo otro medio que es provisorio siempre. Cada vez más y más pienso eso. ¿Hay algo que estén haciendo durante la cuarentena que tengan ganas de compartir? Estoy preparando una exposición que se va a hacer en la Galería Mar Dulce, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, que está vinculada al carnaval del noroeste argentino. Es un trabajo que yo vengo desarrollando hace muchos años, he viajado a la zona, he entrevistado gente, estoy trabajando con artesanos del lugar, a quienes les acerco mis diseños, y ellos les dan su impronta a través del uso de los materiales con los que trabajan, como piedra, o por ejemplo tejedoras, o surcidoras, en fin, bueno, una cantidad de interlocutores que me permiten a mí salirme del dibujo y hacer pasar mis creaciones a la tridimensión y a otros aspectos vinculados con la expresión visual. En la cuarentena me pasó algo lindísimo, que es que la propuesta de un taller que yo estaba dando de manera presencial pasó a ser virtual y se generó una especie de mini comunidad diferente a lo demás, porque la verdad es que la virtualidad me agobió en un momento, pero esta comunidad de lectura y escritura que hicimos, desacardonada y aventurera, me encanta, eso me está volviendo muy, muy llevadera la cuarentena, porque no es lo mismo leer sola que leer acompañada, ¿no? Eso también es cierto. Que las palabras y los libros nos sigan encontrando, dentro y fuera de la cuarentena.